En este mundo, hay dos tipos de fuerzas. Una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros. Que si no hacemos algo, a todos nos va a cargar muertos. Muy bien, güey, ¿eh? Qué bonito hablas, cabrón. Venimos a ayudar. Me vas a acompañar para ir por Nancy. Somos los diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Eres mi hermana, ¿qué tal? Y sé cómo hacer que mucha gente suelta la suerte. Nancy es el mejor recipiente que hay de demonios. Esto es una locura. ¿Ya te dio frío, padrecito? Ya deberías empezar a ponerte el tiro porque se va a poner más frío todavía. El mundo está llegando a su fin. Fíjame qué es lo que tengo que hacer. Ahorita empiezo lo menos bueno. ¿Vas a aceptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. Están muertos, carnal.